Buenas noches, don Javier. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Encantado de que nos acompañe. Bueno, la Generalitat Valenciana ha notificado el triple de muertos que el Gobierno por el coronavirus en la última semana. Aquí falla algo, ¿no? Hombre, yo ya lo dije, ¿no? Desde el momento en que el Gobierno del señor Puig dijo que teníamos matrícula de honor, la Comunidad Valenciana, estábamos en fase cero y por eso íbamos a pasar a fase uno y después el Ministerio nos dijo que no pasábamos porque habíamos suspendido, dije que el Gobierno del señor Puig estaba mintiendo, faltando a la verdad y ocultando datos. Y este es un ejemplo más de lo que usted hoy muy bien ha dicho en esos datos. Es que es imposible. O sea, que el Ministerio diga 1.332, que la propia Consejería, como muy bien usted ha dicho, maneje dos datos diferentes, pero es que el Instituto Nacional de Estadística nos da 1.494 en la Comunidad Valenciana, a 162 más de lo que está comunicando tanto el Ministerio como la Consejería. Y la verdad, don Javier, si esto no fuese tan doloroso, si no hubiese tanto dolor y tristeza detrás de cada uno de estos números, que no son números, que son personas, es un poco de risa y de chiste que en pleno siglo XXI, con todos los medios, sean incapaces el Gobierno Autonómico Valenciano, el señor Puig, tanto que habla y presume de su proyecto de inteligencia artificial, que no den datos claros de las personas fallecidas por COVID o donde hay una alta probabilidad que han fallecido por COVID. Pero viene siendo la regla general la falta de información, de luz y taquígrafos y la opacidad. De hecho, ya le comunico que el Partido Popular hemos interpuesto un par de demandas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque nos están denegando algo y violando un derecho fundamental que tenemos los diputados, que es a pedir información y datos sobre el COVID, sobre las adjudicaciones y sobre determinados informes que estamos pidiendo a la Administración Valenciana y que no nos lo dan. Pues ya veremos qué pasa, porque como usted sabe, en el Gobierno de Aragón la justicia ya ha remetido contra el Gobierno de Javier Lambán, el socialista, justamente porque los sanitarios se sentían desasistidos y la justicia ya ha tomado cartas en el asunto. Pero, bueno, doña Isabel, ¿dónde está la euforia que mostraba Chino Puig al principio? Que quería saltar de fase en fase como quien va de flor en flor. Ahora resulta que parece que se ha asustado, ha optado por la prudencia y dice que prefiere permanecer en la fase 2 hasta el día 14. ¿Temen que haya algún tipo de rebrote? Pues una de dos, usted lo decía, ¿qué pasa aquí? No puede ser que hayamos pasado en cuestión de semanas de que estábamos en la Champions League, que esto íbamos a pasar, porque efectivamente son palabras, utilizo palabras textuales de la señora consejera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, que teníamos matrícula de honor. Yo creo que el varapalo fue importante, de la fase 2 se pidió, bueno, se iba a decir que se pedía y no, al final se pidió, y yo creo que no estamos ante una cuestión estrictamente sanitaria, sino, si me permite, más bien política. Hay algunas cuitas entre el señor Ábalos, el gobierno de Sánchez y el señor Puig, y el señor Puig ha optado por decir, no voy a pedirle, no vaya a ser, que me dejen otra vez en la estacada. Pero al final no se deja la estacada al señor Puig, se está dejando una comunidad de 5 millones de habitantes, que necesita que los datos que están facilitando la propia Generalitat Valenciana son buenos, y que nadie entiende cómo es posible que no se vaya con todas las medidas sanitarias, reactivando la economía que la necesitamos, sobre todo cuando hoy hemos asistido a la última metedura de pata y creación de inseguridad del gobierno de España del señor Sánchez con el tema del turismo, que si se abrían las fronteras el 22 de junio, y al cabo de una hora, que lo ha dicho la propia ministra, al cabo de una hora, da la sensación que ni se leen los papeles, ni saben por dónde van, o sea, que no es solamente Chimo Puig, parece ser que en el socialismo español y valenciano hay una cierta nebulosa de inseguridad e incerteza total y absoluta y de improvisación, que es lo que ha demostrado este gobierno. Por lo tanto, una semana más estaremos en segunda fase y no se sabe muy bien, porque aquí siguen sin dar explicaciones absolutamente de nada. Pero parece ser que teníamos buenas noticias, tengo entendido que hoy mismo se ha sabido que los análisis hechos en las aguas residuales venían a demostrar algo así, como que la comunidad valenciana estaba casi completamente libre de coronavirus. Sí, bueno, eso he de decir que es un proyecto pionero de una empresa valenciana a la que quiero felicitar y un ejemplo de lo bueno que es la colaboración público-privada, una de las empresas concesionarias de toda la gestión de aguas residuales y fecales de la comunidad valenciana y del abastecimiento de agua potable en importantes municipios y partes del territorio de la comunidad valenciana y efectivamente ha establecido un sistema muy novedoso para detectar a través de esas aguas residuales el porcentaje de COVID que hay y saber exactamente hasta por barrios y distritos de las grandes ciudades dónde hay más concentración de COVID y dónde hay menos. Lo digo porque como los socialistas y sus socios de Compromís y Podemos están atacando día sí y día también a la colaboración público-privada en sanidad, en educación, en bienestar social, en la gestión de residencias, sin dar los datos reales de lo que está pasando en las públicas 100%, pues este ha sido un ejemplo. Eso es lo que no entendemos, don Javier. Es decir, si los datos son positivos, si cada vez hay menos fallecidos en los últimos días que están dando, menos contagios, hay datos objetivos de empresas que nos dan, ¿por qué no se solicita el pase? Pero ya le decía hace dos semanas cuando intervine que, por ejemplo, La Ribera, una de las comarcas más importantes de la provincia de Valencia, la consellera dijo literalmente que iba a pasar a solicitar el pase a la fase 1 con una serie de restricciones porque había una grave situación sanitaria. En 24 horas desapareció esa grave situación de riesgo sanitario. Y así estamos. Hemos tenido que ir al defensor del pueblo valenciano, al Sinde de Greuges, para que el señor Puig nos dé, una caja que ha presentado el PP, nos dé el número de contagiados por municipios. No sabíamos, se publicaron la semana pasada, el gobierno del señor Puig, pese a haberse comprometido públicamente que lo iba a hacer público como pasa en Navarra, como pasa en Murcia, en Andalucía, donde se tienen esos datos gracias a una queja, una denuncia del Partido Popular. Y así estamos, ocultando información y ahora que habla tanto del señor Puig y habla del oasis valenciano y de desterrar la crispación, quiero aprovechar para decirle al señor Puig que su actitud de ocultación, de falta de verdad y de no dar toda la información, ya no a la oposición, sino a los valencianos, también es una forma de crispación. Pues en línea con lo que está haciendo el gobierno de la nación. Así es. Pero vamos, ya recordará usted que el propio Chimo Puig reconoció públicamente que el tsunami del coronavirus les había desbordado y por eso ahora no hace más que prometer que eso no volverá a pasar, que va a construir esas tres grandes naves gigantescas, una por provincias, para acumular material sanitario de todo tipo y que nunca más vuelvan a faltar suministros. Bueno, pero el señor Puig se desconoce, desconoce, conoce perfectamente y oculta. Es un poco, este es el relato que mantienen tanto desde el gobierno de España como desde el gobierno de la Comunidad Valenciana, señor Puig, de que efectivamente que era imprevisible. Pero es que el señor Puig tiene, igual que el gobierno del señor Sánchez, el 30 de enero el sindicato CESIF que ha interpuesto una querella contra la Consellería de Sanidad por falta de material a los funcionarios públicos y a los médicos, también el SATSE, sindicato de enfermería, o el sindicato de médicos que están haciendo una labor extraordinaria para defender los derechos laborales de sus afiliados, del personal sanitario en general, cosa que lamento decir que no estoy viendo en otros sindicatos como comisiones y UGT, que están teniendo una actitud muy dócil, muy comprensiva y con el gobierno del señor Puig. Pues le decía efectivamente que el señor Puig sabe desde el 30 de enero la consellera de Sanidad sabe, porque así hay una carta que se le remitió a CESIF que ponía de manifiesto el problema que se iba a tener con el COVID, que qué medidas de seguridad se iban a adoptar, qué protocolos de seguridad, si había abastecimiento de material de protección para el personal sanitario, que se fuesen preparando no solamente los centros hospitalarios sino también de atención primaria, el tema de la residencia, se le repitió el 27 de febrero, se le volvió a remitir una carta al Consejo de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Salud Pública el 5 de marzo y la propia Consellería de Sanidad del señor Puig ha reconocido delante de un tribunal que empezó a hacer acopio y compra de material el 17 de marzo del 2020, ante una denuncia de algunos sindicatos. Por lo tanto, han llegado tarde y mal a pesar de que tenían noticias e indicios de que la pandemia era este virus era peligroso y con una alta probabilidad de contagio. Es que aquí lo que huele doña Isabel es que ha habido poca gestión y mucha propaganda que si los aviones que hemos traído con tantas toneladas que si las tablets que hemos repartido que si los servicios sociales huele mucho a eso que haya habido humo de propaganda de cara al exterior pero poca gestión real en el interior. Efectivamente y nosotros siempre decimos desde el PP que esto no ha sido un problema ni del personal sanitario que ha estado a la altura ni del sistema en cuanto a infraestructuras que había infraestructuras y especialmente en la comunidad valenciana donde en los últimos años y gobiernos del Partido Popular se hizo mucho en materia de infraestructura sino esto ha sido una pandemia de problemas de gestión sanitaria fundamentalmente y lo hemos visto hace un par de semanas comparecía en las Cortes Valencianas la consellera de Agricultura que la señora Mireia Moya que es de Compromís y decía que la consellería de Agricultura saben ustedes que esta es una comunidad exportadora agrícola donde tiene el sector agrícola es importantísimo tenemos un laboratorio para practicar pruebas y análisis de sanidad vegetal de los más importantes de toda España que estaban capacitados comprando una serie de reactivos para hacer las PCR pero que estaba esperando a que se lo pidiese y autorizase la consellería de sanidad y una piensa pero si son el mismo gobierno es que no se hablan pues efectivamente no se hablan Compromís el Partido Socialista y Unidas Podemos no se hablan porque no puedo entender que dos personas que se sientan en la misma mesa del Consejo de Ministros no se pongan desde el primer momento y deberíamos haber estado haciendo test las PCR pues desde el primer momento no y eso le digo que ha sido hace 15 días que compareció la consellera que estaban preparados y que cuando lo autorizase la consejería de sanidad ellos se podrían hacer test dije bueno pues a lo mejor algún día cuando acabe la pandemia podrán hacer estos test pues quién sabe a lo mejor algún día pero bueno como empezábamos esta conversación ya sabes si hasta tres organismos oficiales del mismo gobierno da tres cifras diferentes de muertos que no van a hacer pues Compromís y el PSOE en el mismo gobierno Doña Isabel Monich ha sido un placer presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana gracias por atender como siempre la llamada de los intocables gracias a ustedes un placer buenas noches hasta luego muy buenas noches gracias gracias